Música Música Andele un saludo cordial Para toda la gente Que radica por allá en Boulder, Colorado De parte De Everardo Castrita, el mayor Para todos dicen que Para que no ninguno se sienta Andele pues, las saludas cordiales Además hemos sido avanzados con los temas De Tundecita Cundare Y el último rodeo Marque me dice, vamos a ver Para que siga avanzando Y adiós, vamos a decir A la familia Portillo Nos saludos cordiales Toda esa bonita familia Luchando Marque me dice, bonito Música 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 Música